Miren el video porque no lo van a poder creer. Quime tiene su candidato. Hoy tenemos un candidato. ¿Quién viene hoy, Claudio? Este chico, a ver... Es alguien muy conocido, ¿no? ¿Quién, quién, quién? Ha sido concejal, ha sido también funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es decir que ya está desandando los caminos de la política desde hace un tiempo. Señor Walter Carjeiro, él va a ser nuestro primer invitado. ¡Qué pitufo este! Escuchen, escuchen. Después vienen y te chamullan que fueron a Ecuador a ver cómo, o a París, cómo fueron a tirar las basuras. Si haces cachací, ¿pones esto de basura? No. ¿Cómo haces una obra nueva y no pones esto de basura? Por supuesto, tenés toda la razón. En la 844, ¿cómo no hay cestos de basura? Yo no, 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 no. Con los volantes que te dan en el bolsillo. Exacto. Perdóname eso. Pilar espera por Piquín. ¡Mira!